Estoy grabándote ahora, ¿vale? Vale Ah, no, 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 venga No, 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 no ¡Sorve la cámara! Ahí está grabando Sí, sí, sí Bueno, venga, vamos a ponerlo Venga Hace el otro con 40 aquí Te voy a dejar aquí No voy a dejar a su cuerpo No vale No me puedes dejar de abrir la puerta No me puedes dejar de abrir la puerta No me lo he intentado No me olvidaré No me pones Si tienes muchas ganas y tienes que hacer algo que me va a dejar Si quieres hacerlo, ¿no es mi apartheid? No me voy a dejar de sojar No me voy a dejar deồijar ¿V�je de ver? No me voy a dejar de lado Por favor, no me voy a dejar de eso No me voy a dejar de arriba No me voy a dejar de arriba